La pregunta, dos cuartos, aquí tenemos un cambio radical de posición, clave de sol, mano derecha, dedo uno, do seis, do, re, do, re, do, re, mi. Segundo sistema, clave de fa, do cuatro, dedo tres, do, re, do, re, mi, re, do, contamos en voz alta, dos cuartos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, 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 metrónomo, cuarto igual a ochenta y cinco. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, 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 un, dos Gracias.